¿Qué es el Congreso de la Demarcación? 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 Actualmente vemos con muy buenos ojos la suma que se han dado diferentes actores, principalmente el gobernador del estado que ha manifestado su interés en acompañar la petición de los habitantes de esta demarcación. También, por qué no mencionarlo, el anuncio que ha hecho el alcalde de la capital en hacer suya la petición de los ciudadanos, por lo tanto, pues están todos los ingredientes puestos para que sea una realidad. El gran reto que enfrenta el Congreso del estado, sin duda alguna, será hacer un buen trabajo, generar las cosas con claridad y dejar de una manera muy sólida una transición ordenada que tenga como resultado todas las aspiraciones legítimas que tienen los habitantes de esta delegación. Convertirse en municipio no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Y creemos que con el acompañamiento del gobierno del estado, del ayuntamiento de la capital y de sus habitantes, llegaremos a buen puerto. Esperemos ver en pocos meses esta idea convertida en una realidad y que podamos nombrar a pozos el municipio 59 de San Luis Potosí y que sus habitantes reciban una justicia que les ha sido negada durante muchos años. Los habitantes de pozos no se sienten capitalinos, se sienten poseños, por lo tanto, en ese afán de generar una identidad congruente, en el Congreso del Estado vamos a hacer un trabajo muy profesional, muy cuidadoso y con mucho cuidado para que pueda resultar esto en un buen procedimiento y pueda verse concretada esta intención y esta aspiración que tienen los habitantes de esta zona en convertirse en municipio. Pronto estaremos dando más información, pero estamos seguros que es una realidad y que Pozo será el municipio 59 de San Luis Potosí.